¡Gol! 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 Mirá Rapalini cómo se pone para ver este tiro libre de Benítez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De defensa y justicia la colgó. ¡Golazo! Para pegarle Marcelo Echelo a Benítez. ¡Gol! ¡Gol! Este es Rubén Bota, engancha el zurdo Bota, la dejó para Neri. ¡Gol! ¡Gol! Enganchó, enganchó, escapó, se manda a Isnaldo, fue por afuera, no puede García. Corrión Isnaldo dejó para el Cholo Benítez, enganchó el Cholo Benítez. ¡Gol! 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 Esto es Benítez. Especial aquí a tentativa de mi distancia, alargó el round de redes por Portman, equipador Palmeiras, ahí da insistencia de un defensa, el remato por encima, da canto. Trainer, play it out, keep one touch, again down on the left side, the shot, it goes after Crossman, Mays. Paredes por afuera, la metió para Fernández, Fernández para Benítez, lo tiene Benítez. A ver qué pasa con Cholo, le pega, Benítez, eso, yeah. Tiene nuevamente Defensa y Justicia, a correr con el Cholo Benítez, está el zurdo en el área, tirota fue el arquero. Aquí se viene Bota, entregó para el Cholo, va Benítez, sacudió Benítez, le desma. Es Tigre, avanza Rubio, colocó el centro azul, que lo tiene Cholo, Benítez, Andújar, Andújar. Ese es Piscini, va Bota, Bota, lo llevó muy bien Iván Gómez. Bota por arriba del travesaño, pegó en el travesaño primero la zurda de Benítez. Corre Ramis, este es Marcelo Benítez, bien por el zurdo, se viene Benítez. Ar de cabeza para el sujeto que da bueno. Benítez, dictador de Benítez. Vecencia sudamericana a la par del torneo argentino. Perciano Benítez, dictador de Bo. Petich, pelota que recibe Alejandro Silva, buen quite de Benítez. Pelota para la... Quiero un tiro libre, rápido, eh. Acá se viene Quiroga, se olvidó de la pelota con Benítez, saca al baño. Pasa contra Martínez, pelea nuevamente, bien abajo para recuperar Marcelo Benítez. Bueno, sale Cubas. Guarda un partido caliente de viernes por la noche en Córdoba. Perdió Cubas. Fue el fundador del partido Demócrata Cristiano y fue candidato a presidente de la red. Bueno, va a llegar la pelota para que busque Compa. De Antaluma, Luis González. Mejor en Tigre. A la lucha trae con Ursi, viene para girar Hanson. Hanson que sale, pierde. Este era Pavón. Pavón. Perre Pavón. Tremida Brando, muy bien bonito. Para Racic, pica por el otro lado, atención, jurado. Qué bien, se la quitó. No tiene que sacar Andrada, presiona Boll. Sequeiro corto, no podía Capaldo. Insiste ahora defensa. Empieza a jugar como interno para ganar gente por adentro. Bueno, anticipo allí de Benítez, pelota para... Tendrá el saque de costado, Machirano que rebota, Sánchez que busca, no pudo Gómez. Que tiraba, que me derra a Magallán, que estorbaron con Coyles, centro atrás. Y la sacaron a Pablo Pérez. A anticipación, a cobertura, toca para Wesley Díaz. También a boa anticipación de Ben... Esa perigüe es un equipazo, además, de suporte, si ve. El toque es para Cuba, 17 minutos. El anticipo es bueno y va Benítez, atención. Sale defensa. El envío que llegará por el intermedio de Benítez, levanta la pelota. Hizo bien Romero, por aquí aparece Benítez, Benítez para Boll, se acomodó Boll. ¡Oh! Ahora, en la visita. Ya te cuento, se prepara el número 13, Lucas. ¡Se viene Romero al arco! ¡Gol a la cara de Boll, a la cara de Boll, a la pata, ¡gol! Ahí va Benítez, está en el centro, vino del centro. ¿Te gusta la Valle? El centro de Benítez, centro que se abre, ¡le va! ¡El centro de Benítez! ¡Boll! 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 El centro de Benítez, Isnaldo! Esta idea, primera mano aquí, la influencia variada, felizmente tirada para... Ahí viene, Frias, hay un número para Guapicini, el centro viene, alado, ¡cabezazo! ¡Incintro! ¡Salió Limpos! Six in the area, one waiting outside. Goes to the far post. A ver, Benítez, cerradito. ¡Boll! ¡Boll! Can we go first post? Yeah, that's exactly where it goes ahead of that coach just over. The rebound, and let's see how they're just going through. ¡Al coro! ¡Eita! Así es. Ahí levanta Benítez, la pelota, el golpe de cabeza por arriba. Pites. La ruta viene Benítez, insiste Belgrano, mete Benítez, lindo centro que va a área, ¡cabezazo! ¡Boll! ¡Ay, con un tímido vitória! Aruca volta, a jogada, ¡me chute cruzado! Vinha jugando en 3-4-1, pero a partir del momento en que defrontan la primera mano, de la Copa de Palmeiras, mudaron el sistema táctico. Y este, de vigor en este momento. La despejaron, la pelota en poder. ¡Boll! Del rojo, buena recuperación, ¿eh? La de Calchón, la bruta. Llevaro, profundo, buscándolo a Derri González. Marca bien Benítez. Así va Benítez, de lujo, la salida, excelente, de calidad. Pisa. Un esfuerzo han hecho, y más en el segundo tiempo con la cancha pesada. Benítez, va el cholo, Benítez. Pelota que saca del fondo Martínez, Pizzini. Así la media vuelta de Benítez, un rebote le queda a Benítez. La pide Lucid de frente al garaz. Recupera defensa y condicia, pasa a Marcelo Benítez. ¡Boll! Benítez. Engancha Benítez, buena mano, ahora quiere pisar el área. Puede venir en centro, atrás. ¿Qué le queda, Benítez? Aquí está Benítez, a ver qué hace. No tiene falta, que alguien que lo comparte. Benítez, Benítez, muy buena. Muy buena, Benítez. ¡Saca! Benítez. Siempre el cholo. Benítez, fuera, fuera. Ganó la cuerda, escapo la marca de Gelabert. El cholito y el centro. Marcelo Benítez, la pisó bien, sigue el zurdo. Va Benítez, pedía mano. Continúa Benítez, lo persigue Perluti. Benítez, que bien que la hizo. Centro, atrás. La equipa argentina a intentar entrar en la presencia de Palmeiras. Nuevamente con Benítez, se viene la defensa. Está habilitado. Camacho habilitado dentro del área, pecho y toque. Contra ahora, partida del día 26, que comienza la temporada. Sale Benítez, con una pelota para Lucero, si llega a poder. Ahí viene Viceruel. El paso y termino, siento para Benítez. Acá está Benítez, a otro cambio. Va a venir para Perluti. Pretó contra la raya, lo sale a marcar García. Toca con el cholo Benítez, que apareció por el medio. La rebota, Vau, vino con el cholo. Buena habilitación. Diocoso, viene con toda defensa. A ver, la tiene Brites, mete atrás. Entraba el tercero. Pelota de Lubita para el cholo. Aquí está Benítez, pide Pancho. Lo tuvo Cerro. Defensa. Y Romero. Aquí está Camacho, que esperaba Enzo Fernández. Se viene Riu, Riu, Riu. Vipio, adentro para Benítez. Se viene Marcelo, para Mainero, para Mainero. ¡Legó, Llegó! ¡Legó, Llegó! ¡Legó, Llegó! ¡Legó, Llegó! Gracias por ver el video.